Inmersión diaria. Palabra profética. Mensaje 8. Carta a la Iglesia en Sardis. Lunes 3 de julio de 2023. 1. Qué privilegio. Podemos presenciar la era final de Apocalipsis y jalistarnos como trabajadores de la última hora para traer al Señor de regreso. Tenemos una doble misión, edificar la iglesia tejiendo un tejido de amor que permanecerá por toda la eternidad y predicar el evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Solamente así vendrá el fin. Eso porque la iglesia en Filadelfia ama la venida del Señor. 2. Por un lado necesitamos un ejército predicando el evangelio del reino en las calles. Por otro, necesitamos transformar el resultado de la predicación en personas que vivirán juntamente con nosotros la vida de la iglesia para luchar por el reino del Señor. Necesitamos de los colportores de la central de acogimiento y de la red de cuidado en las iglesias para cuidar de las personas. 3. El Señor que se presenta a la iglesia en Sardis tiene en las manos los siete espíritus de Dios y a las siete estrellas. Quién es capaz de hacer la obra de Dios es el espíritu, no la capacidad, la organización, la experiencia o el conocimiento bíblico de los hombres. La obra de edificación de la iglesia es hecha por el espíritu. 4. Ese es el compromiso que nos mueve en la guerra espiritual que libramos en las calles, abordando a las personas con él. Puedo orar por usted, predicando el evangelio y entregando los libros que hablan del evangelio del reino. Nuestro objetivo es, primero, traer a las personas a la iglesia, a fin de que sean sanadas. Después, como hizo Pablo, brindarles un cuidado individual para que también sirvan al Señor.